Comienza las sofistas, historias, memorias, sentimientos del tiempo actual y del pasado con Angelina Usino Lleros, invitando a compartir una hora de reflexiones. Cuando vamos a la oficina, pasamos ante un pequeño estanque. Algunas veces, en los días calurosos, los niños se meten a jugar en él, pues solo cubre aproximadamente hasta la rodilla. Sin embargo, hoy hace fresco y es temprano, de modo que resulta extraño que haya un niño chapoteando en el estanque. Al aproximarnos, vemos que se trata de un niño muy pequeño, de apenas dos o tres años, que se agita, incapaz de mantenerse en pie y salir del estanque. Buscamos a sus padres o a algún cuidador, pero no hay nadie por allí. El niño es incapaz de mantener la cabeza fuera del agua más de unos pocos segundos en cada intento. Si no nos metemos en el agua y lo sacamos, parece que se va a ahogar. Meterse en el agua no presenta dificultades ni riesgos, pero echará a perder los zapatos recién comprados hace unos días. Y nos empaparemos el traje, que se llenará de barro. Cuando hayamos entregado al niño algún responsable y nos hayamos cambiado la ropa, llegaremos tarde al trabajo. ¿Qué deberíamos hacer? Imparto un curso de ética práctica, dice Peter Singer. Cuando empezamos a hablar de la pobreza en el mundo, pregunto a mis alumnos qué piensan que deberíamos hacer en esta situación. Como es de esperar, responden que deberíamos salvar al niño. ¿Y qué pasa con los zapatos? Y con llegar tarde al trabajo, les pregunto. Ellos no dan importancia a esas cosas. ¿Cómo se puede pensar que un par de zapatos, o perder una o dos horas de trabajo, son un buen motivo para no salvar la vida de un niño? En el año 2007, sucedió en Inglaterra, cerca de Manchester, algo muy parecido a esta situación hipotética. Jordan Lyon, un niño de 10 años, se lanzó a un estanque en ayuda de su hermanastra, Bethany, que se había caído en él. Hizo todo lo posible por mantener la flote, pero fue él quien se hundió. Unos pescadores consiguieron sacar a Bethany, pero para entonces ya no se veía a Jordan, por ninguna parte. Dieron la voz de alarma y muy pronto, se presentaron en la zona dos agentes de policía. Los guardias se negaron a meterse en el estanque para buscar a Jordan. Fue sacado de allí más tarde, pero las maniobras de reanimación resultaron infructuosas. En la investigación de la muerte de Jordan, se justificó la pasividad de los agentes, alegando que no habían recibido formación para afrontar situaciones de esta naturaleza. La madre replicó lo siguiente. Si vamos por la calle y vemos a un niño ahogándose, nos metemos en el agua de inmediato. No tenemos que estar entrenados para lanzarnos a rescatar a un niño que se está ahogando. Creo que podemos suponer, sin temor a equivocarnos, que la mayor parte de la gente coincidiría con la apreciación de aquella madre. Ahora pensemos que, según datos de UNICEF, cada año mueren casi 10 millones de niños menores de 5 años por causas relacionadas con la pobreza. El siguiente es solo un caso expuesto por un hombre en Ghana a un investigador del Banco Mundial. Consideremos la muerte de este niño pequeño esta mañana. Murió de sarampión. Todos sabemos que podría haberse curado en el hospital, pero sus padres no tenían dinero y el niño sufrió una muerte lenta y dolorosa causada, no por el sarampión, sino por la pobreza. Pensemos que sucede algo parecido a esto unas 27.000 veces al día. Algunos niños mueren porque no tienen suficiente para comer. Otros muchos, como el pequeño de Ghana, de sarampión, malaria y diarrea, enfermedades que o bien no existen en los países desarrollados, o si existen, casi nunca son letales. Los niños son vulnerables a ellas porque no disponen de agua potable con garantías de salubridad o de higiene y porque cuando enferman, sus padres no pueden pagar el tratamiento médico. UNICEF, Oxfam y otras muchas organizaciones trabajan para reducir la pobreza y suministrar agua limpia y atención sanitaria básica, una labor que reduce la pérdida de vidas humanas. Si las organizaciones de ayuda dispusieran de más dinero, podrían hacer más y salvarían más vidas. Ahora reflexionemos sobre la situación en que vivimos. Si donáramos una cantidad de dinero relativamente pequeña, podríamos salvar la vida de un niño. Tal vez sea más de lo que cuesta un par de zapatos, pero todos gastamos dinero en cosas que en realidad no necesitamos, ya sean bebidas, comer fuera de casa, en ropa, en ir al cine, asistir a conciertos, salir de vacaciones, comprar un coche nuevo o hacer una reforma en la casa. ¿Podría darse el caso de que cuando decidimos gastar dinero en este tipo de cosas, en lugar de realizar aportes a una organización de ayuda internacional, estuviéramos dejando morir a un niño al que podríamos haberle salvado la vida? ¿Por qué?